Porque estamos absolutamente convencidos de que la salud es un derecho y como tal debe garantizarse por parte del Estado a toda la sociedad y por eso emprendimos un programa que equivale a contratar 6 mil profesionales de la salud 600 de ellos médicos y médicas que van a los barrios más pobres, que recorren casa por casa y vuelven a recorrerlas y permanentemente, como antaño el médico familiar, visitan cerca de 866 mil hogares en la ciudad de Bogotá, los de menor capacidad de pago para saber cómo está su salud, para cuidarlos, para prevenir la enfermedad, para hacer crecer la vida.